Hoy en Repertorio nos visita la banda KUT, quienes han reafirmado su sonido potente en conciertos de Madrid y Barcelona. El directo de la banda ha sido reconocido en actuaciones memorables. Hoy están con nosotros KUT, quienes son Nacho Chuba en el bajo y en los coros, Julio Cervantes en la batería y coros también, Juan Minozzi en la guitarra y coros y David Toribio en la guitarra y voz. Esto no te lo puedes perder. Hoy están con nosotros en Repertorio la banda KUT. Hola, somos KUT, yo soy David, guitarra y voz. Buenas, yo soy Nacho, el bajo y bueno, algunas cosillas menos. Yo soy Julio y bueno, pues toco la batería y hago coros. Hola, yo soy Juan y bueno, toco la guitarra, hago coros y de vez en cuando metemos algún teclado. La guitarra, hago coros y de vez en cuando metemos algún teclado. La guitarra, hago coros y de vez en cuando metemos algún teclado. ¡Gracias! 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 Bueno, la banda empieza con Julio y conmigo y con algún que otro bajista que ha pasado por la banda. Durante mucho tiempo hemos sido un trío y, bueno, pues la última incorporación en el bajo fue Nacho, sustituyendo a una persona que había sido nuestro bajista. Y que, bueno, pues falleció, nos unía a una relación bastante estrecha con él, más allá de la relación musical. Y Nacho, bueno, pues era un amigo de la banda y íntimo también de Quique. Y, bueno, pues así surgió, digamos, la formación estable, que es esta, a la cual se ha unido en último término Juan, a la cosa ya de casi dos años. Que es, bueno, pues en fin, la formación, la versión 2.0 de Quique y la más definitiva. ¡Gracias! 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 No one else, your paper's under my skin You look around and curtain Your paper's under my skin I'm tied to your place You look around and curtain No one else, your paper's under my skin Under my skin, under my skin You look around and curtain One and curtain One and curtain Your paper's under my skin You look around and curtain 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 It's pretty rare But it's a little It's not a lot Of styles That are all mixed And styles After playing We're still playing We're still playing There are nights a dream where we're still dead By those times we need no one else We will stop nothing on this earth We will share a new world with no one else It was not too long ago It looks like a cage's door That was not a game This is real A woman how lost the taste of joy A woman how lost the taste of joy A woman how lost the taste of joy ¡Gracias! 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 Bueno, generalmente la verdad es que la letra es lo que llega al final siempre de las canciones, casi en el 99% de las veces, ¿no? Alguna vez te sale una frase y ya tienes que hacer una canción con esa frase, pero generalmente es al contrario, generalmente hay primero una melodía que a lo mejor llevamos a alguno al local y que desarrollamos ahí en el local y a partir de ahí pues ya se construye la canción. Y hay veces que a lo mejor llevas ya algo un poco más elaborado, pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado que fuera quien fuera quien llevara un pedazo de algo que podría ser una canción, pues bueno, pues al final entre todos la toqueteemos, la amasemos y hagamos algo que a lo mejor no es idéntico a lo que se había concebido en un principio, ¿no? Pero es algo como mucho más orgánico, mucho más de todos. Incluso diría yo que es un poco más democrático, ya que todos al final vamos aportando nuestras cositas, incluso yo que sé, todos creo que hemos empezado algún tema alguna vez, ¿no? Tú también. Lo afirmo. Así que sí, es todo muy comunitario. Así que sí, es todo muy comunitario. Lo afirmo. XZ. Pues ya, es todo muy comunitario. Y no. Así, es todo muy comunitario. y 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 Cada uno efectivamente con nuestra pequeña personalidad o gran personalidad pues vamos más o menos haciendo, construyendo pero básicamente solo De todas maneras una de las diferencias de la versión 2.0 de Qt con respecto a la versión 1.0 son las corbatas La versión 2.0 tiene corbatas Entonces no sé, es algo que ha sido un poco quizá a raíz de la incorporación de Juan No es que haya sido idea suya, simplemente que ha sido a partir de ese momento De hecho algunos nunca nos habíamos puesto una corbata y al entrar la versión de Qt 2.0 nos ha tocado Ok You could save to see the bullets For yourself Ok You could save to see the bullets One, two, please run it through my eyes I don't say, is he the bullet for your sin? I've been waiting Been leaving all my pictures Cause I've been chasing I don't know where Oh, one, two, three, four times You hide and I feel you again The body be famous Into your head Ok You could save to see the bullets For yourself You can save to see the bullets For yourself You can save to see the bullets In the soul I'm in someone's hand To be born again Hey, baby Growing underneath me Riding through your veins Good away friends Hey, baby You can take deceiver bullets For you say You can take deceiver bullets On two blades One with my eyes But I'll take deceiver bullets For you You can take deceiver bullets You can take deceiver bullets That maybe we had more when we started the band But I think we've reached the point of no return Al punto de que ya Vamos, no nos quitan de tocar ni nuestros nietos Entonces, bueno, simplemente Sabemos que es complicadísimo vivir de esto Pero creo que no vamos a dejar de hacerlo nunca Sí, yo creo que es un poco almoldarnos a nuestras circunstancias personales de cada uno Y básicamente pues es el momento de desestrés Yo creo que para los cuatro El llegar al local y decir Mira, vamos a ensayar Vamos a darlo todo Vamos a expresar todo lo que no podemos expresar Yo que sé, en el trabajo, en la compra, en el mercado, en casa incluso Incluso ni con palabras El momento, ese es el de explotar, ¿no? En el que estamos todos y nos soltamos y fluimos Bueno, pues en este momento estamos viendo opciones para grabar una nueva maquetilla Unos cuantos temas nuevos que ya tenemos perfilados Y en lo sucesivo pues supongo que grabar otros tantos, otros tantos Hasta tener una colección entera como el Everest de grande, de discos ¿No? Por tiempo no va a ser Por ganas tampoco Pero vamos, la única aspiración es que quede registrado todo ese empeño también que tenemos Más que pueda trascender a, yo que sé, a otras esferas Porque, como decía el compañero David Está pues muy complicado Y más que nada, pues eso, registrar todas esas horas de trabajo que llevamos Son muchas horas de local, a la semana, al mes Y eso, es el pequeño trofeito que nos queda en casa y que disfrutamos abiertamente ¡Wow! Y you can't cheer, buy- La хват chois, buy- La ¡Oh, you can't come outside for a night. Well, you can't come with us for a night. It's simply cassero a man on high fire ¡Gracias! 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 Vamos a ver, lo más sencillo, evidentemente, es el MySpace. Nuestro MySpace es www.myspace.com barra cuteonline, o sea, es decir, cuteonline, bien para aquellos que no dominemos tanto el inglés, y a partir de ahí, pues bueno, pues en fin, se pueden enviar mensajes, con lo cual ya se puede contactar también con la banda, y bueno, y en breve tendremos acabada la web, al fin, que será, pues, cuteonline, igual que el MySpace.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!